¿Qué tal amigos? Nuevamente saludándoles su técnico, amigo y colega Omar Canché. Vamos a checar esta máquina. Esta es una lavadora muy común en el mercado. Es una Aquasaber Green de 20 kilos. Ya la recolectamos aquí en el taller, precisamente porque, si ustedes pueden observar, está dañada la transmisión. Vamos a hacer el reemplazo de la transmisión. Cabe mencionar que nosotros estamos en una región donde el agua, el salitre del agua, daña mucho las piezas. Las daña tanto que a veces es imposible que nosotros podamos desarmar sin romper las piezas. Así es que, bueno, ahorita les vamos a hacer el paso a paso de cómo vamos a reemplazar la transmisión de este equipo. Con éxito, obviamente, sin lugar a que pueda salir algún problema extra. Ya la diagnosticamos previamente, obviamente, entonces vamos a hacer el trabajo y vamos a documentarlo paso a paso. Si te interesa el video, pues quédate hasta el final. Muy bien, pasos que vamos a seguir, entonces, para revisar esta máquina o vamos para quitarle lo que es la tina, que vamos a sacarla. Pues vamos a desarmar por aquí atrás. Yo te recomiendo que si, por ejemplo, tú tienes un taller y recolectas los equipos o lo que sea, por ejemplo, nosotros sí lo hacemos, es más cómodo trabajar en el taller, puedas diseñarte estas bases. Estas bases nos ayudan a trabajar muchísimo mejor los equipos, sin que podamos estar cansándonos tanto, ni mucho menos. Entonces, pueden observar ustedes con cuánta facilidad trabajamos. Ya ponemos su freno para poder trabajar y entonces vamos a proceder a desarmar. Vamos a quitar esta tapa de aquí. Tenemos unos tornillos también aquí, para poder quitar toda la tapa de aquí encima. Ok, ya una vez que quitamos esta parte de acá atrás, vamos a quitar la tapa. La tapa realmente se quita quitando dos tornillos de al lado. Vamos a poner aquí para que lo puedan observar. Vamos a quitar los dos tornillos. Obviamente, si tú eres técnico, pues tú sabes hacer todo esto. Esto, el paso a paso lo estoy realizando, por si estás empezando en este rubro, pues se te sea más fácil, ¿no? Poder desarmarlo. Quitamos esta, obviamente. Todos lo estamos guardando. Ya la otra ya no es necesario quitarla, aunque pues también tiene tornillos para poder retirarlo. Pero lo vamos a quitar uno nada más. Una vez que tenemos ya nuestro equipo así, vamos a quitar tres tornillos que vienen aquí. Sí, normalmente estos son los que se dañan. Así es que, pues mucho cuidado a la hora de apretar o de quitar, porque a veces se barren. Pásame el desarmar otro. Aquí, aquí abajo. Obviamente aquí hay veces que ya no se pueden rescatar, como en este caso. De hecho, ya incluso hasta el plástico está demasiado roto. Algunos sí, algunos no. Este sí lo vamos a reemplazar. Pero este ya no quiso salir. De hecho, ya hasta está podrida la pieza. Eso es muy común que pase en este modelo. Ya que quitamos esta pieza de aquí atrás, vamos a... vamos a quitar todo el tablero. ¿Qué hacemos? Pues obviamente... A ver si estoy enfocando bien. Ok, lo que vamos a hacer va a ser quitar básicamente lo que son los arneses para poder quitar lo que es el puro tablero. Todos es muy fácil quitarlos, excepto este. Este, si tienes problemas para quitarlos, necesitas meter un desarmador plano justo aquí para levantar esta pestañita. Ya que la levantes, pues obviamente la pestañita va a dejar de engrapar y ya la puedes retirar. Te puede costar un poquito de trabajo, pero hazlo con mucho cuidado para poder retirarlo. Ya quitamos nuestro tablero. Ahora vamos a quitar dos tornillos que sujetan al... 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 al chasis. y una vez que lo pudimos quitar los dos tornillos, ya este sale hacia el frente y lo sacamos. Este lo vamos a retirar hacia atrás y ahí lo vamos a dejar para que no tengamos problemas con... con el cableado. Pásame un poquito. De un cuarto cuarto. quitamos nada más este... este cable de tierra para poder retirar todo el cableado que nos estaba estorbando. Ahí está. Así que lo estamos picando. Ahora sí, esta pásala ahí en el pack, por favor. Como sugerencia, yo no sé cómo hagan las cosas ustedes en su taller, pero aquí les voy a decir cómo... cómo las hacemos aquí. Compramos estos racks. Cuando desarmamos un equipo, tenemos... eh... las piezas ubicadas en cada uno de los estantes. precisamente para que vayan... vayamos desarmándolas y quedándolas... eh... poniéndolas ahí y no se vayan a maltratar. Es como sugerencia, ¿verdad? Cada quien, cada taller este... va a ir haciendo las... adecuaciones necesarias. Ahorita les estoy mostrando algunas de las cosas... de las cosas que hemos podido hacer o implementar aquí en... en nuestro taller. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra máquina así. Ahora vamos a irnos a la parte de abajo porque tenemos que desconectar eh... lo que son las bombas, los arneses para poder liberar la tina del... del chasis. Ok, esta es la razón por la cual vamos a reemplazar la transmisión. Obviamente, pues hace ruido, ya está tirando aceite. ¿Qué es lo que vamos a desconectar de aquí abajo? Pues vamos a desconectar este... este... esta abrazadera de aquí de la bomba y entonces ahora sí ya vamos a poder sacar toda nuestra tina quitando los cuatro amortiguadores y sacamos la tina para arriba. Aquí quiero aclararles que cada quien tiene su estilo de trabajar. Solo que yo les mencionaba al principio que tenemos un problema serio con el agua, con el salite. Ya después de que una máquina trabajó cuatro o cinco años las piezas no salen con facilidad, por lo menos aquí en Quintana Roo no. O sea, no hay forma de rescatar lo que es el infusor o incluso a veces en la tina como es en este modelo. Así es que, pues se tienen que... se tienen que... este... dañar para poder retirarlas. Vamos a proceder a quitar lo que es el infusor. Pásame el plano, por favor. aquí quitamos esta. Vamos a quitar el tornillo. En este modelo no se va a poder salvar ni lo que es el infusor ni lo que es la tina, así es que vamos a darle crank. Ya tenemos obviamente las piezas que vamos a ocupar. Ahí. Ahí están ya las piezas. Entonces, ahí están. Ya tenemos la transmisión, infusor, tina, todo eso. Obviamente es mucho más fácil. Si quieres rescatar todas estas piezas, pues obviamente te va a costar mucho trabajo. Ahorita les vamos a mostrar cómo quedan o por qué es que se vuelan, porque definitivamente el salitre aquí en Quintana Roo está demasiado agresivo y no hay forma de rescatarlos. Además, el infusor te cuesta 250 pesos, 300 pesos, más o menos, entonces hay que... es más preferible volarlo a estarle perdiendo ahí tiempo, no sé, podemos estarle perdiendo una hora, dos horas tratando de sacarlo y es obviamente tiempo que no te va a salir o no te va a resultar a la hora de estar cobrando tu mano. y ahora vamos a darle también a esta tina. bien, son unos lentes, Hay que aceptar todos estos pedazos de aquí. Miren cómo está, y con trabajo sale así. Ahí está, lo sacamos a pedazos, pero lo sacamos. Ustedes juzgan si esta tina iba a salir, miren, por eso es que les digo que no conviene estar perdiendo tiempo tratando de rescatar una tina que no iba a ser rescatable, ¿sale? Ahí está. Lo que hicimos fue partirlo a la mitad, y ya después lo que hicimos fue rajarla, romperla, y entonces ya podemos trabajar. Ya pon todo eso en la basura. Ahora sí vamos a retirar todo, todo esto, para poder quitar la transmisión. Esta la vamos a lavar. Vamos a quitar motor, polea, actuador, todo lo que no es de transmisión. Lo retiramos, y por último quitamos la transmisión, prácticamente son todos estos tornillos que vienen aquí, de tres octavos, este es de medias. Y una vez que hayamos quitado todo, ahora sí ponemos la nueva transmisión, normalmente siempre le damos una lavada a la tina, que es la única que se rescató, para después instalar ya las piezas. Para quitar esta polea, es una, es una llave de 9-16. Esta la vamos a lavar también, de hecho es este, desangrasante para lavar. Esta igual la vamos a lavar. Esta igual la vamos a lavar. Esta igual la vamos a lavar. Ya tenemos la transmisión aquí, esta es la nueva transmisión que vamos a instalar. Obviamente nuestra tina ya está lavada, vamos a fijar nuestra transmisión. No olvidemos poner nuestro arnés junto con todo su luz, a preferencia pues todas sus grapitas donde deben ir, algunas grapas se volaron, a veces cuesta trabajo sacarlas, pero la mayoría quedó bien. Muy bien. ¿Está puliendo? Ok, aparentemente ya tenemos todo bien, falta la banda Prácticamente tenemos todo conectado y como sugerencia, pues revisar que todos los plugs queden conectados O sea que alguno de esos vaya a quedar, al parecer todo bien Ok, por último la tapa Listo Y aquí damos por finalizado el cambio de la transmisión Obviamente pues ya le vamos a meter su tina Acuérdense que llevo una rondana abajo Que eso es lo que vamos a conseguir, una rondana primero aquí Después vamos a instalar la tina nueva, de hecho ya la tenemos aquí Prácticamente ya de aquí en adelante pues es básicamente seguir los pasos Que seguimos a la hora de desinstalar Vamos ahora a ir a la imbeza Quitando, más bien instalando ya las piezas que fuimos quitando ahorita Una vez que ya tengamos todo instalado pues se prueba la máquina Y listo ya la podemos entregar Espero que les haya gustado el video amigos Ojalá y en alguna otra ocasión les voy a hacer un video completo de principio a fin Ahorita por temas de logística no lo voy a hacer Sin embargo pues básicamente ese es el procedimiento para reemplazar una transmisión No es cualquier cosa y de hecho así dejamos nosotros los equipos limpios A la hora de que instalamos y entregamos pues obviamente no tienes ningún problema con tu piel Si tienes alguna sugerencia o si crees que podamos Puedas aportar algo al gremio referente a este tipo de trabajos O por ejemplo cuánto cobras tú por una reparación de este estilo Más o menos este de con todo el material, más bien con el puro material más o menos son como cerca de Cuatro mil ochocientos, cinco mil pesos más o menos de material Que se ocupó para esto, lo que es la transmisión, la tina, las rondanas, las tuercas Este, el incusor Todo eso obviamente porque es imposible sacar una tina y un incusor Que son los que más cuestan trabajo Por el tipo de grado de descomposición que tienen las tesis Déjanos en los comentarios si te gusta lo que estamos haciendo en el canal Estamos subiendo ahora de este estilo de equipos Y si tienes alguna duda, comentario y podemos ayudarte pues ojalá te podamos ayudar Déjanos en tus comentarios, un like si así lo deseas o dislike, como quieras Y si no te has suscrito, pues suscríbete Ahí además tenemos algunas listas de reproducción Referente a equipos Samsung, Weirpool, en fin, de varios equipos Hasta aquí con el video, que tengan un excelente día Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video